Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Barranquilla, puerta de oro, parece que suena luz Hay reba y el tapita del mundo, del cielo cae y la sopulsa Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te cante